Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme fugir Permíteme fugarte Si mil años viviera Mil años te quisiera 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 Tumple años te quisiera Música Te amo demasiado, nací para adorarte, te amo demasiado, nací para adorarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre.